Vengo de emitir mi voto, venimos de emitir nuestro voto. Un día de democracia, siempre lo celebro. Soy un hombre del Estado de Derecho y un hombre de la democracia, por lo tanto cada día que la Argentina vota, para mí es un día valioso e importante. Está, gracias a Dios, bien el tiempo, está todo transcurriendo con tranquilidad, que es lo que más nos importa, y lo que más le pedimos a los argentinos, que vayan y se expresen, para que podamos construir el país que queremos. Y ese es el objetivo. Lo más importante es que hoy el pueblo se exprese, y que lo haga con toda su fuerza, con toda su convicción, y a la noche escucharemos qué ha dicho. ¿De acuerdo? La rutina, me voy ahora a tomar un café con Leandro, nos vamos con Fabiola y algunos compañeros más, y después tengo trabajo allá en Olivos, y después veremos cómo evoluciona el día. Mañana es lunes y la Argentina continúa, y hay que seguir trabajando por construir el país que hace falta que construyamos. Miren, nosotros siempre hemos tenido el diálogo abierto, en este momento el Congreso tiene 5 o 6 leyes que son producto del trabajo del Consejo Económico y Social, por lo tanto, el diálogo no es nuestro problema, siempre está abierto, no somos nosotros los que no queremos el diálogo, pero no importa, no puedo hablar mucho porque estamos en veda electoral. Sí, por supuesto, ayer hablamos. Yo estoy muy bien, estoy muy bien, con muchas ganas de que este día transcurra en tranquilidad, con confianza, y mañana con toda la fuerza para seguir gobernando y haciendo lo que tenemos que hacer para que el país esté de pie. Buena elección parlamentaria, nada más. Sí, vamos a pasarlo en familia, seguramente vendrán algunos colaboradores, Santiago Cafiero, Martín Guzmán, con los que hablaremos un poco para seguir de cerca simplemente este día, y estaré en contacto con todos los del frente. Igual al lunes pasado, con muchas ganas, y después de haber escuchado a la gente, simplemente. Yo, pero ustedes me hacen preguntas que me obligan a hablar de política y no puedo, entonces les pido que me eximan de eso. ¿Eh? ¿En dónde? ¿En la televisión? No sé, ni sé si, mirá, ya ni si hay fútbol. Hoy no hay fútbol, hoy no se juega el fútbol. No, en Fórmula 1 no es lo mío. Bueno. Sí, vamos a ver cómo evoluciona, todos vamos a aceptar. No sé, pregúntenle a Cristina, pero igual está todo bien, hemos hablado con Cristina, estamos trabajando todos juntos, ayer estuvimos con Axel, con Guado, con Sergio, con los candidatos, trabajando, y bueno, y bien, todo bien, está todo bien. No, ese es un temazo, ese es un temazo, no lo hemos resuelto. Está bien, está muy bien, gracias a Dios, muy bien, con su panza creciendo. Bueno, les agradezco mucho a todos y a todas, y el mejor día para todos los argentinos y argentinas. Gracias. 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 Gracias.